Hoy cumpliendo una feliz traición que es la de recibir a las niñas y a los niños de la Escuela de Verano de los Centros de la Mujer. Son 12 años ya en los que el Ayuntamiento viene poniendo en marcha este recurso que ayuda a conciliar la vida familiar y laboral de las familias almeriense también en la época de verano. Está destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años, este año son 23, lo estáis viendo que han venido a acompañarnos durante esta jornada. Y en ellas, aparte de pasárselo muy bien, de hacer tareas, de no olvidar algunos de los conocimientos aprendidos durante el curso, pues también realizan visitas para conocer diferentes espacios de nuestra ciudad. Ellos que son los almerienses del mañana, pues ayudan mediante esta Escuela de Verano a conocer mejor su ciudad. Hoy visitan Alcaldía y la verdad es que he tenido la oportunidad de mantener una conversación muy interesante con ellos. Me han hecho muchas sugerencias acerca de la ciudad, de los parques infantiles en los que ellos juegan. Me han hecho alguna petición también, como que le diga a Cristiano Ronaldo que no se vaya del Madrid. Y ya me he quedado comprometido, que de su parte se lo voy a decir personalmente. Y la verdad es que hemos compartido un rato muy agradable. Yo quiero, en este punto, pues primero agradecerle al magnífico equipo de trabajadoras que tienen los centros de la mujer del Ayuntamiento de Almería, que tan buena labor hacen a lo largo de todo el año, por el esfuerzo que realizan también para que estos niños y estas niñas se lo pasen bien durante los meses de verano. Y por supuesto quiero tener un agradecimiento muy especial a las familias almerienses que año tras año vienen confiando en nosotros, vienen confiando en su ayuntamiento para depositar lo más valioso que tienen, que son sus hijos. Los cuidamos bien, los tratamos bien y además ellos se lo pasan estupendamente. Así que muy contentos de seguir ayudando a que la igualdad real entre hombres y mujeres sea cada vez más efectiva en Almería, a que las mujeres trabajadoras puedan hacerlo también en verano con ayuda de nuestro ayuntamiento, ya que, como he dicho antes, los almerienses del mañana encuentran en su ayuntamiento una administración cercana y una administración que sientan como propia desde el primer día. Pues hacemos manualidades y también vamos de excursión. Hacemos dibujos y estamos confusando en un concurso de dibujos para Navidad. El que gane se lleva un regalo. A mí lo que más me gusta es hacer dibujos y ayudar a los niños pequeños a hacer las manualidades. Pintura, social, natural y experimentos y cocina. Pintar y jugar y batallar.